¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el sistema Corel. En esta nueva entrega vamos a estar hablándoles del Inside Star Citizen y el Star Citizen Light pasado, así que vamos a ponernos manos a la obra. Intentando sacarle jugo a las piedras y con la pobre información que recibimos en estos Inside de Star Citizen, bueno, les contamos que en el último Inside que hemos tenido, nos estuvieron hablando de la Prowler, para quien no está aún al tanto, esta nave es una nave Tevarín, la primera de esta raza que verá la luz en el verso. Según nos dicen, están poniendo énfasis y atención en todo lo que debe reflejar esta nave, dado que quieren que muestre y lógicamente tenga su propio estilo, tal como debe ser el de los Tevarins. Nos han mostrado en este Inside algunas partes de la nave donde se observan algunas características, como la cabina del piloto, donde esta, a diferencia de naves que ya tenemos en el verso, o mejor dicho, naves humanas, tiene un control central entre las piernas del piloto, no sean malpensados, lo que otorgará una sensación diferente al pilotarla. Sus alas, sus formas, sus aberturas, bueno, todo es diferente a lo que estamos acostumbrados a visualizar dentro del verso habitualmente. Según comentaron, aún está algo verde el asunto y queda mucho trabajo por llevar a cabo, y esto, bueno, lo refleja también el roadmap. Tal como dijimos antes, es la primer nave Tevarín, y quieren dedicar el tiempo necesario para encontrar las formas, los materiales, y todo lo que corresponda, dado que de aquí, quizás, salgan otras naves Tevarins en un futuro. Pasando al Star Citizen Live del día viernes, bueno, aquí se habló pura y exclusivamente de misiones. Han comentado que están trabajando en misiones donde, al encontrarnos en una luna o planeta, no tengamos la necesidad de salir de dicha zona, y poder cumplir muchas misiones allí, de manera tal que evitemos largos viajes para cumplir diferentes tipos de misiones. Luego nos hablaron de los valores de cada misión, un tema que siempre está candente entre los jugadores, y aquí han dicho que por un lado, bueno, está el equipo que crea las misiones, y otro es el que pone el valor a ganar en cada una de ellas. Nos dicen que el primer equipo no da tantas herramientas al segundo para colocar estos valores, algo raro la verdad, por lo que estos valores se van colocando a mano, estimando el tipo de misión. Pero también aclaran que una vez in-game, bueno, estos valores se van tornando dinámicos, haciendo que varíen según sea la dificultad que presente la misión. De esta manera, ellos dicen que una misión de corto alcance no dará lo mismo que una de largo alcance. Cosa que no es así, pero bueno, dejémoslo así. En base a este tiempo, están trabajando en una herramienta que va a permitir a los jugadores ver el tiempo estimado de la duración de la misión, y gracias a esto, los jugadores verán si aceptarla o no. Pero aquí tienen otro problema, y es que no siempre todos los jugadores tienen una misma nave o juegan en solitario, por lo que están viendo la manera de llevar adelante esta característica. Luego hablaron de las misiones de cazarrecompensas, y dijeron que ven como punto positivo para esto, que pronto tendremos en el verso estaciones espaciales abandonadas, y con ellas habrá más material para trabajar en más versiones de este tipo de misiones, sumándole además más complejidad, y serán más extensas que las actuales, teniendo que recorrer más lugares para poder llegar al objetivo en cuestión. Hasta el día de hoy, todo se está haciendo a mano por lo que quieren, bueno, hacer un sistema que genere dichas misiones de forma dinámica. Una de las cosas más interesantes sin lugar a dudas, y que fue prometida hace bastante tiempo, fue el tema de las recompensas no monetarias, sino objetos físicos. Para que se entienda, al cumplir una misión en lugar de darnos AUC, o sea créditos, nos darían objetos para que coloquemos en nuestros hangares. Aquí han dicho que lo tienen en carpeta, pero aún les quedan varias cosas por resolver, como por ejemplo, cómo el juego transferiría a cada jugador estos objetos, por lo que si bien como dijeron lo tienen bien presente, no es una prioridad, y aún puede seguir esperando. Luego han dicho que otro tipo de misiones en las que trabajan, son unas en las que no tendremos un punto fijo de orientación donde ir, sino que deberemos conocer ciertos lugares y características para poder llegar al punto que requiera la misión en cuestión. Habrá también en un futuro próximo, misiones en las que se deba acudir con naves del tipo Caterpillar, Starfighter, Hull C o similes, y la tarea será la de transportar enormes cantidades de materiales. Para que se comprenda, hoy tenemos misiones donde solo llevamos una cajita del punto A al punto B. Bueno, estas cajitas serían reemplazadas por cientos y cientos de ellas, requiriendo para ello una gran nave de transporte. Nos hablaron de la mecánica del cuerpo a cuerpo y comentaron que será posible utilizarla en diferentes misiones de tipo cazarrecompensas, pero para ello aún falta desarrollo como por ejemplo poder transportar los cuerpos. Además y referente justamente a los cazarrecompensas, están añadiendo nuevas misiones para este rol, las cuales tendrán como objetivo el dar caza a pilotos con un estatus de criminalidad de diferentes niveles. Algo interesante también fue que comentaron que están viendo la posibilidad en que un jugador cambie el estatus de criminalidad de otro jugador. Bueno, esto va a ser polémico, dado que podrán no solo ayudarlo a limpiar sus crímenes, sino añadirle crímenes en dicho estatus, por lo que además comentaron que se está trabajando en una interfaz en la que podremos visualizar los delitos cometidos, para de esta manera, al limpiarnos dicho estatus de criminalidad, bueno, elegir qué limpiar y qué no, sacándonos grandes crímenes de encima y dejando solo delitos menores. Y claro que esto les va a interesar a muchos y es acerca de las misiones de llevar pasajeros y dirás, al fin podré usar mi 890 Jump de 990 dólares. Bueno, pero no te pongas tan contento. Dijeron que de momento es muy complicado hacer que los NPC ingresen o salgan de las naves y toda la rutina que ello implica. Están viendo la manera de llevarlo adelante y no dudan que una vez que esto sea posible, bueno, luego tendrán que lidiar con otros temas tales como el secuestro de NPCs por parte de jugadores humanos, por lo que aún está en un borrador todo lo referente a esta mecánica. Bueno, han hablado también algunas cositas más pero sin relevancia, por lo que espero que este vídeo los haya informado un poco más como siempre y lo hayan disfrutado. Los invito siempre a suscribirse si aún no lo están, a que pasen por el Discord que van a encontrar aquí debajo en la descripción del vídeo, al igual que las redes sociales si es que quieren seguirnos mediante ellas. Y sin tomarles más tiempo, deseándoles una gran vida a todos, este ciudadano del imperio se despide. No sin antes decirles, Citizens, si salen al verso, vuelen seguro. Adiós. ¡Gracias!